¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas aquí en el canal de la potencia de los músculos. Hoy Alfa se sienta delante de todos vosotros para exponerse a las dudas y cuestiones más repetidas e interesantes que a través de mis historias de Instagram me habéis hecho, porque sí, es ahí donde suelo avisar de este tipo de vídeos entre otras muchas cosas, así que si aún no me sigues en mi Instagram estás tardando amigo, tienes el link en la descripción y subo fotos bastante sexys todas las semanas que yo de ti no me perdería pero bueno, el caso es que una vez más vengo lo primero a daros las gracias porque me habéis reventado a preguntas de hecho hoy traigo bastantes con lo cual cuanto antes empiece mejor pero antes me gustaría informaros de que mis amigos de Xcontrollers han repuesto todo el tema de stock para mandos de Play 4, así que aprovechadlo porque llevaban varios meses sin poder vender mandos de Play 4 porque no tenían por temas de pandemia y demás y con todo esto, os recuerdo también el código alfa para tener un 5% de descuento directo en vuestra compra así que, si no me ahogo, os dejo el link en la descripción para que lo aprovechéis mis disculpas, pero es que llevo grabados como 6 vídeos un directo y bueno, me va a explotar la cabeza el caso es que vamos con las cuestiones de fondo por supuesto ponemos Call of Duty móvil como no podría ser de otra forma, varias partidas bastante guays, nos van a estar acompañando pero están de fondo, lo importante ya sabéis, sois vosotros son vuestras preguntas y vamos con la primera del compañero Francesc, que me dice ¿qué planes tienes a corto plazo? bueno, una pregunta que toca un poco lo personal, sabéis que en estos vídeos intento siempre tocar temas personales de trabajo, de coches y bueno el tema de siempre, ¿no? ya sabéis cuál es en fin, muchas gracias tío por la pregunta a corto plazo se viene una nueva mudanza, que yo sepa aún no es seguro al 100%, pero sí, más o menos, a corto plazo creo que eso es lo que me toca volverme a estabilizar, volverme a no a centrar, porque no estoy descentrado, pero sí, digamos iniciar esa nueva etapa, serían dos mudanzas dentro del mismo año bueno, en fin, entre unas cosas y otras no sé dónde voy a parar, así que sí eso es lo que tengo a corto plazo ya os informaré si al final voy donde tengo pensado si cambio de destino, si al final me voy o no, que basta que diga algo para que se gafe, así que no voy a decir nada más, pero es interesante la pregunta sí, creo que eso es ahora mismo lo más a corto plazo, veremos a ver qué ocurre finalmente bueno, el compañero Alberto la segunda pregunta, como digo, son varias ¿qué prefieres comprarte? ¿lujos, relojes, anillos o pegarte una buena cena? esto para que me conozcáis un poco más bueno, lo primero, ciertos lujos obviamente no me puedo dar eso está claro Alberto, gracias por la pregunta pero yo lo tengo claro prefiero una buena cena 5.000 veces antes que un buen reloj me encanta comer me encanta muchísimo no sé, a veces es hasta obsesión así que en este caso lo tengo muy claro prefiero la comida antes que los lujos vamos, pero sin duda de lejos, la verdad así que vamos con la siguiente la compañero, el compañero Andrés pensé que ponía Andrea lo dicho, ya no sé vamos, ni, ni, ni ni dónde estoy Andrés me pregunta ¿cuál ha sido la mayor cosa estúpida en la cual te has gastado dinero? muchas gracias Andrés por esta cuestión vale, yo aquí creo que lo tengo muy claro la ropa de marca sí, en concreto recuerdo un chándal que me pillé que me costó pues unos 3.000 euros más o menos y me lo he puesto una sola vez no lo he vuelto a usar ya ya lo tengo en el armario sin utilizar y me gasté bueno, de hecho me gasté más porque las zapatillas a mí me costaron como, no sé 600, 700 no sé, casi 4.000 euros de chándal completo que ni uso que ni uso que ni me he puesto nunca más y creo que esa ha sido la mayor estupidez que he hecho en mi vida en lo que a gastarme dinero en algo ridículo se refiere la verdad así que sí creo que lo tengo claro el resto de cosas no suelo hacer tonterías pero ese día se me fue bastante la cabeza la verdad y lo dicho ahí está en mi armario en fin cosas de la vida compañero Jesus muchas gracias por la pregunta que me planteas Alfa ¿alguna vez perdiste la motivación para hacer vídeos? si es así ¿cómo volviste a encontrarla? a ver la motivación para crear contenido nunca la he perdido a día de hoy pero sí que es verdad que a veces tienes mejores y peores momentos yo en mi caso no me suelo basar tanto por los resultados de los vídeos como sí en cómo estoy disfrutando yo lo que juego en ese momento me condiciona mucho por ejemplo en la época en la cual medio dejé Call of Duty que me cansé me vine un poco abajo luego me pasó lo mismo con el Fortnite me vine un poco abajo ya recientemente dejando Warzone por el estado en el que está también un poco abajo no sé no me mola dejar las cosas ni mucho menos pero es que a veces es lo mejor para no crear contenido forzado así que lo dicho nunca me ha faltado motivación pero a veces sí que siento como que jolín qué pena qué pena con lo bien que iban que se cargan en el juego eso sí que lo siento muchas veces pero bueno es lo que hay es lo que hay es la vida en fin compañero King Angels gracias por la pregunta ¿estás feliz actualmente con YouTube? me plantea la verdad es que sí estoy bastante más feliz podríamos decir que anteriormente sabéis que mi canal este el principal sufrió un golpe muy fuerte por parte de la plataforma de tener 400, 500, 600 mil reproducciones por vídeo todos los días a de repente de una semana a otra no llegar ni siquiera a 100 mil y algunos vídeos con 20 mil con 30 mil algo pasó algo ocurrió de hecho lo pude comprobar en las analíticas del propio YouTube de esto ya he hablado en mi canal secundario el caso que de repente mi canal dejó de ser recomendado de la noche a la mañana pasé de que todos los vídeos tuviesen entre 6 y 10 millones de impresiones en los vídeos es decir las veces que se les muestra al resto de usuarios mis vídeos en relacionados recomendados o lo que sea a ni siquiera llegar a un millón eso de una semana a otra sigo sin saber por qué pero ciertamente después de varios meses la cosa está empezando a remontar un poquito así que estoy contento desde luego claro que sí con lo cual sí ahora mismo estoy estoy feliz sin duda sí, sí 100% muchas gracias por la pregunta la siguiente de María Grande compañera muchas gracias por la cuestión ¿te cae mal algún youtuber barra influencer? sí me temo que sí me temo que sí y últimamente cada vez más gente no sé qué me pasa no sé las circunstancias que están andando en la vida pero como que se me está cayendo gente que yo la tenía muy arriba y es como ¡ah! no me la conté o sea bueno sí la respuesta es sí no voy a dar nombres pero la respuesta es sí a día de hoy por desgracia me temo me temo que es una realidad pero bueno también cosas de la vida siguiente pregunta compañero ¿cómo has llevado el tema del dinero? es decir ¿nunca se te subió el ego alguna vez? gracias por la pregunta muy interesante la respuesta a la segunda cuestión es no considero que no en absoluto ¿por qué? por lo que me planteas en la primera cuestión sé que el dinero se va más rápido casi de lo que entra intento ser muy precavido en lo que hago aún así la vida te puede dar un golpe bastante rápido bastante fuerte nunca sabes que puede pasar el día de mañana y sabes que ha ocurrido que yo desde hace ya un tiempo desde hace varios años me he rodeado de gente a veces que tiene mucho dinero y cuando digo mucho dinero es muchísimo dinero pero muchísimo que son súper millonarios con esto te das cuenta de que de que soy una basura o sea que no tengo nada y esos golpes de realidad vienen muy bien porque si en algún momento yo me he podido pensar no sé qué cosa ha venido la vida y me ha dicho hey chaval que tú no tienes un duro que no eres nadie que eres la última basura que existe y eso viene bastante bien a veces así que desde hace muchos 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 años nunca se me ha subido nada porque sé la posición que tengo y creedme hay gente mucha gente con mucho mucho dinero así que en este aspecto poco la verdad muy poco se me ha subido por no decir nada porque sé la posición que tengo perfectamente así que esta es la respuesta que puedo dar gracias por la pregunta pasamos a siguientes temas temas de coches ¿no? que nunca pueden faltar pregunta número 8 compañero Lambri ¿cuándo se va a hacer la carrera contra Virus? un saludo mastodonte muchas gracias tío por la pregunta bueno comenté en el canal secundario pero muchos me habéis preguntado acerca de esto no estoy diciendo nada que no sea público no estoy filtrando información que sea privada jamás lo haría más con un amigo mío como es Virus que me llevo con él de 10 no lo siguiente pero él mismo dijo por historias en su Instagram que ha vendido el GTR así que ya no es posible hacer la carrera no tengo rival no se puede así que pues bueno me temo que eso se quedará ahí como idea simplemente que algún día me gustaría llevar a la realidad con otros youtubers que quieran es un proyecto que no he terminado de abandonar pero simplemente no podré hacerlo contra el naranjito porque el naranjito ya no existe es una pena pero bueno cada uno tiene sus razones sus motivos y oye ningún problema lo entiendo siguiente pregunta compañero Nestor muchas gracias por favor dime que por qué no usas por favor ojo dime que por qué no usas las motos que tenías quiero ver vídeos tuyos montando en moto bueno a esto lo sabéis algunos la historia me compré un quad y me compré una moto una Usbarna FC 350 de 4 tiempos yo nunca he montado en moto en mi vida una de motocross vale no es de trial no es para calle es para circuito y la experiencia fue bastante mala la he utilizado 2 horas y media tiene un contador en el cual se muestra el tiempo que la has usado 2 horas y media y no la he vuelto a utilizar no me moló no me sentí cómodo el quad me lo gocé lo rompí el primer día que salí con él a hacer el cabra lo rompí a la primera y aún sigue roto no he tenido tiempo de llevarlo a ningún sitio pero la moto no es para mí yo soy de coches soy de 4 ruedas es una realidad y a lo mejor algún día la vendo porque lo he dicho está totalmente nueva la compré nueva de paquete y sigue estando nueva porque la he usado 2 horas y no 2 horas de darle caña 2 horas de ir en primera al ralentín por el jardín de casa para aprender el equilibrio o sea que es una moto que está sin tocar con lo cual lo más seguro es que la venda el quad no el quad no está en venta vamos con la siguiente pregunta Omar muchas gracias ¿te ha dado algún fallo en Lambo? sí, 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 sí me dio uno muy grave a nivel electrónico hace cosa de un año más o menos en el cual perdí todo perdí todo, todo, todo el sistema ala ABS control de estabilidad dirección asistida todo, todo, todo o sea iba en una recta con el volante girado o sea girado para ir recto se fue todo a la concha no sé lo que le pasó la Lamborghini me dijo que no es común que ocurra eso ni mucho menos que lo que puede pasar que lo reiniciase tres veces lo reinicié tres veces y todo solucionado fue un error que cuando encendí el coche me saltaron todos los avisos de todo o sea ya digo control de tracción batería sistema ala o sea todo, todo, todo todo roto todo averiado a la vez y dije no puede ser esto el coche está nuevo todo se rompe a la vez era un tema electrónico lo reinicié tres veces y perfecto pero sí me dio un error y fue muy grave de hecho no sé cómo llegué a casa la verdad porque ya digo iba en una recta con el volante girado para poder ir recto no era la forma más segura de conducir pero bueno despacito conseguí llegar y luego ya en casa lo reinicié y no hubo ningún problema así que bueno esa es la anécdota la verdad siguiente pregunta número 11 Raúl gracias por hacerla eh y gracias por seguir recordando lo desgraciado que soy ¿qué tal con tu novia? ¿qué tal todo cariño? todo bien ¿verdad? está siendo una experiencia única esta de vivir juntos ¿eh? aquí sí a ver si nos ahorramos ya las bromitas ¿vale? que está todo el mundo siempre preguntando esto que es que me meto a ver la respuesta bueno perdón las preguntas y todo el mundo con esta pregunta ya basta ¿vale? por favor ya basta ¿cómo te sientes estando más solo que la una? pregunta cata yo no venía aquí aquí sin insulto ¿vale? yo venía aquí a responder de forma sincera pido un poco de respeto por favor vamos con la última pregunta Teodoro Facherito ¿harás pública a tu pareja? bueno mira esto le voy a responder si algún día tengo pareja si algún día la tengo lo primero es que esa persona quiera ser pública cosa que ya le diré yo los peligros que tiene y lo más probable es que no quiera serlo pero lo primero que quiera y en caso de que quiera ya me pensaré yo muy mucho si hago pública una relación porque luego sabemos lo que puede llegar a pasar los problemas que puede llegar a haber y creo que no sería bueno para nadie en absoluto imaginaos que estoy con una chica lo digo públicamente a las tres meses esa chica yo que sé hace cualquier cosa todo el mundo vaya por ella a muerte si a mí me hace algo o al revés o sea mejor alejar las cosas de la vida real del mundo de internet respeto a la gente que lo dice públicamente no hay ningún problema pero yo creo que si tuviese a no ser que la chica quisiese al 100% lo veo complicado lo veo complicado pero bueno yo que sé por lo menos respondo esto pongámonos en situación hipotética en fin amigos estas han sido las preguntas que me habéis hecho bueno habéis hecho muchísimas más como siempre pero he seleccionado estas así que nada está en vuestra mano si queréis otro episodio más dejad un buen me gusta suscribíos donde estáis y si me queréis dejar preguntas en los comentarios ya es suficiente de cara a las siguientes preguntas y respuestas de aquí a dos meses o tres las pillaré de los comentarios vale así que bueno tal de caña lo que queráis tema mío personal trabajo novia no por favor que yo creo que ya que creo que ya vale creo que ya es suficiente en fin gracias por verme fuerte abrazo y mañana mismo estamos de vuelta en el canal hasta la próxima chao chao